Siempre relajado tomándome un aderrón Celebrando con mis beats hago honrons Escúchalo en tu auricular camarada Mientras caminas por la fría ciudad Enciendo uno y ahí mismo empiezo a viajar Escribiendo letras sin parpadear Convierto musas en música para volar It's real hip hop, déjate contagiar Contemplo las verdes montañas a la lejanía La inspiración nuevamente ocurrirá Lo suelto humilde para que lo puedas apreciar Sin tanta chacharra, sorfeo el instrumental Siento el my steel, siente el zampal Music vintage para andar relaxed Solo tienes que vacilar, arma free track En compañía de tu chica fumando un blunt Prendelo, prendelo de una vez Y sentirás como se va marchando el estrés Saca el bon, sirve el ron Y sube el volumen hasta rola más bro Prendelo, prendelo de una vez Y sentirás como se va marchando el estrés Saca el bon, sirve el ron Y sube el volumen hasta rola más bro Fumando María, siempre chile ni un buen toto Comiendo doritos luego de un big blow Sin importar lo que hablen los vecinos Su tabo es puro alboroto, teléfono roto Por eso sus nietos le suelen salir bien rogos No me gusta hablar de nadie lejos de esos rollos No tengo tiempo, llevo prisa por los lingos Esto no termina hasta cantarles bingo Nunca asistí a la misa del domingo Ni bautismo me dicen el diabólico Por lo de alcohólico y los ojos rojos Pero eso no me causa enojos Sabiendo que los curitas son pedofilos Las mojitas divertidas en cuartetos lesbicos De gracias a Dios por lo que soy y en donde estoy Hasta el día de hoy fue difícil pero ahí voy Todo sale Es así Pa' que se vaya el estrés El que ya el beatmester Es el que produce Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias.